Entre octubre de 2023 y julio de 2024, el número de demandas judiciales contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos aumentó de 3 a 9 casos en este Tribunal de Justicia que tiene su sede en San José, Costa Rica. Entre esos 9 casos está la demanda por el femicidio de Dina Carrión ocurrido en 2010, el reclamo por la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en 2011 presentado por Fabio Gadea Mantilla, el caso de los pueblos indígenas contra la concesión canalera en 2014, la muerte en la cárcel modelo en 2021 de Santos Flores Castillo, quien fue encarcelado y torturado desde 2013 después de haber denunciado el abuso sexual de Daniel Ortega contra su hermana menor de edad y el asesinato del periodista Ángel Gaona ocurrido en Bluefields el 21 de abril de 2018 que hoy se encuentra en la impunidad. Para conocer sobre las expectativas de justicia internacional de los nicaragüenses en esta Corte después de que les ha sido denegada la justicia en Nicaragua, conversamos con la jurista Claudia Paz y Paz, directora del CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Le preguntamos qué representa la demanda de justicia en el caso del periodista Ángel Gaona, el primer caso de una de las víctimas de la represión estatal de abril 2018 que llega a la Corte Interamericana y esto fue lo que nos dijo. Claudia, ante la Corte Interamericana de Justicia hay por lo menos nueve demandas judiciales contra el régimen de Daniel Ortega contra el Estado de Nicaragua para determinar su responsabilidad en la violación del derecho a la vida, de garantías judiciales, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos políticos, protección de las víctimas. Casos que se iniciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos desde 2008, 2011, 12, 14 y hay uno, el del periodista Ángel Gaona, asesinado en 2018, que al día de hoy se encuentra en la impunidad. ¿Por qué es tan dilatado este proceso de la justicia interamericana? La Comisión Interamericana es la primera que recibe todos los casos. Una persona particular o una organización que desea presentar una petición ante el sistema interamericano tiene que iniciar a presentarla ante la Comisión. Esta demanda de casos presentados ante la Comisión ha provocado una morada impresionante. Por ponerte un ejemplo, a la Comisión cada año recibe entre 2.000 y 3.000 casos, mientras que a la Corte apenas llegan entre 20 a 35 casos. Entonces hay ahí un importante cuello de botella. Aunque te voy a decir algo, que en Nicaragua, los casos de Nicaragua, el trámite es muchísimo más rápido. El hecho de que el caso de Gaona ya esté en la Corte es un récord. Y es porque la Comisión ha priorizado estos casos, pero además porque el Estado de Nicaragua no contesta. Entonces no hay controversia. No tiene que esperar la Comisión o darle tiempo al Estado para que, por ejemplo, cumpla con sus recomendaciones. El caso ya va casi que inmediatamente a la Corte. Quiere decir que todos estos casos ya agotaron su proceso en la Comisión. En muchos casos el gobierno no atendió las demandas, aunque en el caso de Gaona, creo que el gobierno dijo que existía ya un juicio y una sentencia sobre eso. ¿Qué diferencia hay entre la Comisión y la Corte? En el trámite de los casos, las peticiones se deben de presentar ante la Comisión. La Comisión luego notifica al Estado, luego declara la admisibilidad del caso, si se reunen los requisitos que establece la Convención. Luego se emite lo que se llama un informe de fondo, que es donde la Comisión establece los hechos, establece los derechos violados. Si hay una condena al Estado, en estos casos que tú mencionas, el Estado de Nicaragua ya ha sido condenado y lo que hace es emitir una serie de recomendaciones, tanto en las reparaciones individuales como también algunas recomendaciones que son más estructurales. Por ejemplo, en casos por asesinatos que se investiguen adecuadamente los hechos, reparaciones a las víctimas, también dignificación de las víctimas. Si el Estado no cumple con estas recomendaciones en un plazo razonable, la Comisión da por terminada este momento y envía el caso a la Corte. Una vez que un caso llega a la Corte, para poner el ejemplo del periodista Ángel Gaona, que fue asesinado en 2018, se ha desestimado ya ese juicio que realizó el Estado y dice la Comisión y lo admite la Corte, esto fue una ejecución extrajudicial. Ahora el caso se somete a la Corte para que ésta emita una sentencia. ¿Qué expectativas de justicia pueden tener la sociedad nicaragüense, los periodistas y los familiares de Ángel Gaona? ¿Y qué plazo normalmente toma la Corte para emitir esa sentencia? Algo muy importante es que la Comisión señala que hubo una violación a los derechos humanos, pero hace recomendaciones. La Corte ordena. Las sentencias de la Corte son absolutamente vinculantes. Y algo muy importante para las víctimas en general, pero creo que en este caso en particular, es que la Corte establece la verdad de los hechos. ¿Recuerdas que en el caso por el asesinato de Gaona hubo una simulación? Hubo unos chicos que estuvieron detenidos, en el que determinamos claramente que ellos no podrían haber sido los tiradores. O sea, quienes dispararon en contra de Gaona por la distancia, por el ángulo. Creo que incluso habían videos. Entonces, creo que sí es súper muy importante para la familia que se diga la verdad es esta y se han violado sus derechos humanos. Aunque obviamente por las condiciones de Nicaragua, creo que se va a tener que esperar a que cambie el régimen para que estas sentencias se comiencen a implementar. Pero si no cumplen también la Corte, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, en las medidas provisionales, puede informar a la OEA. Aunque desafortunadamente ya dejó de pertenecer a la OEA. El hecho de que este caso de Ángel Gaona, asesinado en 2018, haya cumplido todos los trámites en la Comisión y ahora esté en la Corte a las puertas de una posible sentencia, ¿puede esto abrirle las puertas a otras víctimas de la represión de 2018, víctimas de asesinatos, víctimas de tortura y de otro tipo de crímenes para acceder a la justicia de la Corte Interamericana? Sí, definitivamente es el primer caso que llega, pero cuando la Corte falla en sus sentencias, la Corte establece determinados estándares que pueden ser utilizados en los siguientes casos que van a llegar y que sé que están próximos a llegar varios casos más, que es muy importante. Hay casos, sentencias de Nicaragua que han establecido estos estándares, por ejemplo, el caso Acosta, que es de una defensora de derechos humanos, estándares sobre personas defensoras, el caso del pueblo Yatama también sentó estándares sobre pueblos indígenas y participación política. Entonces, dejan estándares para otros casos de Nicaragua, pero también para otros casos del sistema interamericano. Hay otro caso, el de Santos Flores Castillo, un preso que murió en la cárcel modelo en 2021 después de padecer tortura. Y él fue preso porque en 2015, no recuerdo exactamente el año, él y su familia denunciaron a Daniel Ortega por abusos a una hermana cuando ésta era menor. Y él terminó por esa denuncia ocho años preso en condiciones inhumanas, que es lo que finalmente le produce la muerte. La sentencia de la Corte deberá enfocarse en el Estado o en la persona que produce su encarcelamiento. Lo que está violando el Estado es el derecho internacional y el derecho internacional, la Corte, la Convención Americana en este caso específicamente, la Corte lo que señala es que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos humanos, tales y tales y tales artículos, y que estos hechos son los hechos que ocurrieron y le ordeno al Estado que tome determinadas medidas. Entonces, no es sobre la responsabilidad individual, aunque podría ser complementaria. Y lo que ha ocurrido en otros muchos casos, por ejemplo, en Guatemala, con las órdenes de la Corte, que esos casos se tienen que investigar, se ha logrado la justicia nacional. Son casos que, a partir de la orden de la Corte, tienen los responsables de graves violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, por ejemplo, han sido condenados en el país por este impulso desde la sentencia a la Corte. Pero la Corte no establece responsabilidad individual. Y otro tema muy importante, por ejemplo, para los casos de Nicaragua, es que en otras sentencias, casos después del 2018, de abril del 2018, es que en algunas sentencias la Corte ha dicho que hay crímenes de lesa humanidad. Entonces, si ese es el argumento que se presentó de los peticionarios, es posible que la Corte lo vuelva a decir, y esto impulsaría no solo la justicia en Nicaragua, sino también la justicia universal, que es una consecuencia justamente de que unos hechos sean catalogados como crímenes de lesa humanidad. Vos decías antes que el Estado de Nicaragua, incluso en el proceso en la comisión, no compareció, y eso en algunos casos ha permitido quizás avanzar más rápido. ¿Puede el Estado de Nicaragua desentenderse de su responsabilidad alegando que Nicaragua dejó de pertenecer a la OEA desde noviembre de 2023? ¿Le excluye eso? ¿Le brinda acaso alguna justificación para decir que no tengo nada que ver con lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia? No, no. Incluso en las resoluciones más recientes, la Corte ha recordado que ella es vinculante por la convención. Entonces, la Carta de la OEA es un acto jurídico del Estado de Nicaragua, es decir, ya no quiero estar en la OEA, pero sigue estando obligado por la convención americana. Tendría que denunciar la convención americana para ya no estar obligado. Pero los hechos que ocurrieron o que están ocurriendo hasta hoy, mientras sigue siendo parte de la convención americana, siguen siendo competencia de la comisión y de la Corte. Es decir, no bastaría con que denunciara la convención, sino eso no tendría aplicación retroactiva. Podrían seguir llegando casos del 18, 19, 20, 21, 22 hasta que denuncie, ¿no? ¿Cuál es el valor de una sentencia de la Corte Interamericana frente a un Estado delincuente, un Estado que ni siquiera comparece en el juicio, que seguramente se le va a abrir en todos estos casos? Creo que es muy importante para las víctimas, para las familias de una persona que ha sido ejecutada o desaparecida o torturada, el propio sobreviviente de tortura, es muy importante ser escuchada. Es muy importante que se diga que es la verdad de lo que ocurrió y que se diga que eso estuvo mal, que el Estado violó los derechos humanos. Porque hay todo, la historia, la verdad, siempre es un campo en disputa. Entonces, que el tribunal más alto de las Américas te diga, Nicaragua violó los derechos humanos, actores estatales dispararon para matar, etcétera, etcétera. Es muy, muy reparador para las víctimas. Pero luego también tenemos que pensar que el tiempo pasa y no van a seguir siempre en el poder Ortega Murillo. Y cuando lleguen otros gobernantes, pues seguramente se van a empezar a cumplir todas las órdenes que ha dado la Corte en estas sentencias. Y además es un argumento muy fuerte de legitimidad frente a otros actores de la comunidad internacional, bancos internacionales, estados. Entonces, no es que lo digamos, lo digan las víctimas, los familiares, las organizaciones de derechos humanos, los periodistas. Nicaragua está condenada por haber violado los derechos humanos. Por ejemplo, usted no le puede dar un préstamo o usted tiene que cambiar sus relaciones internacionales con este país. Entonces, sí tiene un valor muy, muy fuerte. La única instancia de justicia internacional que el Estado de Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, ha reconocido como legítima, ha sido la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, pero sí reconoce la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Una sentencia de la Corte Interamericana puede tener resonancia, alguna clase de vinculación en esas otras instancias internacionales. Claro que sí, por supuesto. Podría ser utilizada incluso en otros estados diciendo si se le llegara a pronunciar, ¿verdad? Si eso se argumenta durante el litigio del caso. Por ejemplo, diciendo, ah, la Corte ha dicho que aquí hay crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, o que Nicaragua ha violado los derechos humanos también. Pero tiene un valor estas sentencias que es muy importante mencionarlo. Y es que cuando se inicia la reconstrucción del Estado de Derecho en Nicaragua, la Corte va a haber establecido una ruta política, pero jurídica, de cuáles son aquellas reparaciones que se tienen que implementar, cuáles son aquellos cambios estructurales, transformación del sistema de justicia, transformación del Ministerio Público, depuración de la policía, para garantizar que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Entonces, cada sentencia que llega, y creo que también esto debe ser un motivo de mucho orgullo para la familia Gaona, cada sentencia que llega es como un legado de derechos para todas las y los nicaragüenses, porque no van a estar de cero cuando se comience a reconstruir el Estado de Derecho. Van a tener toda una guía que les va a ir dando la Corte en cada una de sus sentencias. Gracias.